Buenos días chicos, vamos a dar la clase de sevillanas de iniciación. Bien, doy por hecho de que habéis estado practicando estas clases que hemos dado estos días anteriores, pero hoy vamos a volver a repetir todos los pasos sin música. Y después hoy tengo pensado que hagamos la primera sevillana sin música, brazos y piernas, para que vayáis ya practicando poquito a poco, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con los pies de las cuatro sevillanas. Primera sevillana, primera copla, la primera sevillana. Cinco pasos y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, cuatro, cinco, seis, tres, a los pies, cuatro, cuatro, cinco, seis, quinto, mirándonos un poquito, de espaldas, paso de sevillana. Atrás, al lado, delante, pa de buré, atrás, al lado, delante, voy, atrás, al lado, delante, punta, atrás, al lado, delante, punta y pasada. Pasada, cuatro, cinco, seis, sevillana, un, dos, tres, y cuatro pasadas, uno, dos, tres, arriba, cuatro, cinco, seis, dos, dos, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, marco con la izquierda, piso y giro, retiro el izquierdo y vamos con la segunda y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, dos golpes y ya sé, pa de buré, golpe, ya sé, pa de buré, golpe, ya sé, pa de buré, vuelta y pasada. Pasada, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sevillana, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, pa de buré, uno, dos y tres, y uno, dos y tres, tres, cuatro, cinco, seis, vuelta y pasada. Pasada, un, dos, tres, cuatro, cinco, sevillana, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, paseo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, izquierdo, delante, el octavo, vuelta final. Pasada, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, golpe, vuelta a la izquierda, con la derecha, punteamos, uno, dos, tres, cuatro, de mí para ti, golpe, vuelta a la derecha, punteamos, uno, dos, tres, cuatro, de mí para ti. Pasada, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, vuelta, y pasada. Paso de sevillana, vamos con el final de la tercera, un, dos, tres, pasada con la izquierda, cuatro, cinco, seis y siete, costado izquierdo, golpe con el izquierdo, uno, dos, pasada con la derecha, cinco, seis y siete, con la derecha, uno, dos y tres, desplante, quitamos el derecho, y vuelta final. Pasada, cuarta sevillana, vamos a ver, paso de sevillana, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, vuelta, nosotras, rond de jambe, o rodazón, ellos, de mí para ti, golpe y vuelta, se puede hacer de los dos modos, punta o ahí, atrás, pasada. Paso de sevillana, un, dos, tres, cuatro, cinco, y juntamos los pies, y vamos hacia la izquierda, uno, dos y tres, de frente a la pareja, cinco, seis, dos pasos de padebasque, jota. Pasada, uno, dos, dos, con la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y vamos con los cuatro careos, a ver esos pies, recordad, con la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, mirando a la cara de la pareja, que se llama tareo, cuatro, último, uno, dos, tres, miramos a la pareja de frente, y vuelta final. Bueno, quería deciros, recordaros, que nosotras, siempre, la mujer, siempre se queda con la izquierda, del lado izquierdo. A ver, si yo bailo con una pareja, que está ahí enfrente, y doy la vuelta, hago esto, y me quedo ahí, ¿veis? Mirando a mi pareja, que está aquí enfrente. Repito, tres cuartos de vuelta, en la vuelta final, con la izquierda, piso, envuelvo, y el pie izquierdo, delante. Si fuera acompañante masculino, si fuera un hombre que voy a acompañar a la chica a bailar la serillana, Pues, empezaría igualmente con la izquierda, y se puede dar la vuelta entera, y se puede hacer una parada, y coger a la chica por la cintura, con el brazo derecho. ¿Veis? Aquí. ¿De acuerdo? Si yo he terminado aquí, ¿veis? Doy la vuelta. Ahora, el chico, haría así una parada, se arrimaría a mí, y me cogería por la espalda, con la mano derecha. El pie del chico, ¿eh? El pie puede estar aquí delante, como el de la chica, o puede estar aquí. Hay muchos finales, pero bueno, básicamente, para que los que estáis aprendiendo, ¿eh? El pie se coloca delante, como el de la chica, el izquierdo, él con la pierna estirada, la punta estirada, o aquí, ¿veis? El pie izquierdo, a un costado, y cogeis a la chica, así, la mano del hombre cerrada, y por la cintura, con el brazo derecho. ¿De acuerdo? Bien. He dicho que vamos a empezar a hacer la primera sevillana, brazos y piernas. Entonces, me voy a recoger un poquito la falda, para que me veáis bien los pies, ya que voy a mover los brazos y no me la puedo sujetar. Bien. Y me voy a poner en este lado, no, voy a estar de frente, para que me veáis bien los brazos. El braceo siempre es el mismo. Brazos parten de la quinta posición, que son los brazos arriba, ahora arriba, arriba todo el tiempo. Y baja por fuera, sube por dentro, este es el braceo, baja por fuera, sube por dentro. Nosotras, el dedito, corazón, un poquito hacia abajo, ¿veis? La mano, así un poquito hacia abajo, que os veáis la palma de la mano. Y ellos, la mano cerrada, ¿veis? Ahí, la mano cerrada y con fuerza, porque ahí, arriba. El hombre, baja por fuera, el brazo del hombre, un poquito más bajo que el de la mujer, baja por fuera y sube por dentro. Baja por fuera y sube por dentro. Este es el braceado clásico. Ya sabemos que luego, cuando bailamos en feria, pues era el famoso de cojo la manzana, me la como y la tiro. Pero eso viene del braceado clásico, que es, cojo la manzana, me la como y la tiro. Si ya le metemos, movimiento de las manos, hecho y deshecho. Cojo la manzana, la como y la tiro. Cojo la manzana, la como y la tiro. Cojo la manzana, la como y la tiro, ¿veis? Pero vamos a con la clásica. Después ya vemos todas esas cosas cuando sepamos la sevillana clásica bien. Bien, baja por fuera, sube por dentro. Baja por fuera, sube por dentro. Entonces, voy a hacer la primera sevillana con brazos y pies muy despacito. Subimos, se pueden subir por fuera o se pueden subir por dentro. ¿De acuerdo? O directamente hacer una palma y subir el brazo arriba. ¿De acuerdo? Bien. Cinco pasos de sevillana. Siempre va el paso con el brazo. Izquierdo con izquierdo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro, cuatro, cinco, seis. Quinto. Pasada. ¿Veis? Ahora el brazo derecho. Ahí con la pierna. Cuatro, cinco, sevillana. Izquierdo con izquierdo. Dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Lado delante. Derecho con derecho. Atrás, al lado, delante. Izquierdo con izquierdo. Derecho con derecho. Izquierdo con izquierdo. Y pasada. Un, dos. ¿Veis? Derecho con pierna izquierda. Y ahora siempre un brazo detrás de otro. Izquierdo con izquierdo. Un, dos, tres. Y las pasadas. Fijaos bien. Uno, dos. Como si nos dieramos a la rodilla. Cuatro, cinco, seis. Ahora pierna derecha, brazo izquierdo. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Izquierda con derecha. Cuatro, cinco, seis. Derecho con izquierda. Cuatro, cinco, seis. Dejamos el brazo delante. Y damos la vuelta. Ahí. Y rectificamos. Vuelta de molino. Repito. De aquí para arriba. Y abre, sube y rectifica. Abre, sube y rectifica. Bien. Recordad siempre que el brazo va con la pierna. Entonces, si yo hago el paso de sevillana con la pierna izquierda, que siempre es con la pierna izquierda, ¿eh? Cuando hago uno o cuando empiezo los cinco en la primera copla de la primera sevillana, el siguiente brazo que se mueve es el derecho. ¿Eh? Ahora el derecho, ¿veis? Ahora el izquierdo. ¿Veis? Cuando voy a la pasada, el derecho porque acababa de hacer el izquierdo. Paso de sevillano otra vez con la izquierda. Cuando hago el pas de muré, atrás, al lado, delante, fijaros, están arriba en quinta, porque parten los brazos siempre de la quinta posición de danza. Y va, derecho con derecho, atrás, al lado, delante, izquierdo con izquierdo, a derecho con derecho, izquierdo con izquierdo, ¿de acuerdo? Si seguís eso despacito, primero lo practicáis sin música. Y después, ahora lo vamos a practicar con una música lenta, como siempre hacemos cuando bailamos la sevillana, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a poner una música muy lenta y voy a hacer las cuatro sevillanas con los brazos, ¿de acuerdo? Vosotros practicad por ahora la primera y si os atrevéis a las siguientes, pues también, pero cada día haremos una sevillana despacio, sin música y con brazos. Bien, chicos, vamos a poner la música. Subimos, por fuera, paso, dos, tres, cuatro, cinco, pasada, paso. Otro, atrás, al lado, delante, uno, dos, tres, cuatro, y pasada. ¿Veis? Rápido, fiesta, contraria, ahí, ahí, ahí. Vamos con la segunda. Subimos, ahora comenzamos. Esa música. Seis, siete. Chasepa de mure. Arrastro, arrastro, vuelta. ¿Veis? Ahora, estos brazos que ya sabemos. Derecho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vuelta. Paso. Subimos despacio. Ocho. Ahí. Bueno, ahora vamos con la tercera. Estar muy atentos a los brazos. Siempre el brazo va con la pierna. En las pasadas va, al contrario, porque hace el alemán de coger por la cintura. ¿De acuerdo, chicos? Venga. Estoy bailando contigo. Y no me atrevo a mirarte. Paso. Vuelta a la izquierda. No me atrevo a mirarte. Pundeamos. Vení. Cojo la falda. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vuelta. Y pasada. Desde arriba. Paso. Y pasada. El brazo izquierdo abajo para mirar a la pareja. Pasada. Arriba los dos. Derecho. El desplante. Paso. 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 Vuelta. Arriba. Arriba. Sevillana. Y arriba los dos. Derecho. Izquierdo. Paso de base. Tareo. Vuelta. Pasada. Paso. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Arriba ese brazo. Bonita sevillana de Rafael del Star. Bueno, chicos. La clase por hoy ha terminado. Espero que repaséis mucho. Espero que estéis todos fenomenal. Nos vemos en la próxima. Chao.